¿Cómo va todo? Un éxito, querido. Me alegro. Bien, hoy nos convoca un capítulo que al menos para mí, nosotros espero, es súper interesante. Que es hablar de audios y de qué escuchamos en algunos lugares y de por qué algunos audios son geniales. Entonces, teníamos una idea de capítulo, que sigue estando, sigue existiendo, en la que hablábamos de los instrumentos, esos que más nos gusta cómo suenan, que aparecen en las grabaciones. Y queríamos empezar a ver cuáles eran los instrumentos que, por qué un instrumento sonaba mejor que otro. Un poco de ahí venía la idea, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que estábamos empezando por una segunda instancia. La primera instancia era ver qué audios nos gustaban, para ahí entender con qué instrumentos estaban logrados. Entonces, ahí surgió esta idea. Empezar a colectar cosas que nos gustan, audios que nos gustan, audios que nos parece que están por sobre la media, o audios que nos parece que se diferencian y que marcaron un poco la historia. Y a partir de ese lugar, empezar a entender qué es lo que los hace distinto, por qué suenan así. No adelanto una conclusión, pero lo que me parece que pasó en el capítulo, que es súper interesante, es que empezamos a perder un poco el foco en el instrumento. A la vez que analicemos los distintos ejemplos, vamos a empezar a ver que un audio superlativo se puede basar en distintas cosas, pero que siempre lo que diferencia es el músico, ¿no? Siempre llegamos a la misma conclusión. Vamos a ver ahora que se puede lograr con instrumentos increíbles o con instrumentos, no sé si la palabra es del montón, pero instrumentos, eso, estándar, instrumentos que cualquiera podemos conseguir. Así que la idea un poco es esa, es pasearnos por un par de audios que al menos a nosotros nos gustan mucho y que en general sentimos que van a compartir, y tratar de entender a partir de ahí por qué suenan así. Y por otro lado, al menos a mí, al hacerlo, al escucharlos y al tratar de entenderlos, me despertó una creatividad el ver cómo un gran audio se puede basar en cosas tan distintas y surge simplemente de eso, de la oreja del tipo y de la capacidad de entender lo que necesitaba en ese momento y para qué lo necesitaba. Así que, nada, si tenés ganas, damos lugar al primer ejemplo y empezamos a entender qué es lo que pasa ahí. Lagrange, The ZZ Top, disco Tres Hombres, grabación del año 1973, el que toca es Billy Gibbons. ¿Con qué se grabó este tema? Es una Fender Stratocaster 55 Hardtail, enchufada a un Marshall Superlake de 100 watts, a una caja con 4, una 4x12 con Celestion Greenbacks. Este sí obedece a los estándares o a lo que yo suponía, por lo menos, que era el audio, ¿no? Es un power trio en el que hay bocha de espacio para que la viola suene gigante. El equipo funcionando con ese instrumento, funcionando en manos de ese tipo, suenan de esa manera. Se lucen. Hay un dato extraño que es el de, al menos para mí, que es el de que esté grabado con una Stratocaster. Nunca me sonó a Stratocaster, la verdad, esta grabación. Yo le emparento mucho con Led Zeppelin 1, que está grabado con una Telecaster y tocado en vivo siempre con una Les Paul. Yo siempre escuché entre Superly Gates, la Les Paul 59, la Gibson Les Paul 59 de Billy Gibbons, que de hecho una versión en vivo del 80 se lo ve tocando esta canción con esa y el audio es un poco más apretado de vivo por ser una Les Paul, pero está cerca, está en la misma línea. No como los audios más modernos en los que ya se escucha mucha más ganancia y otro tipo de audio distinto. De hecho me hizo acordar un poco a lo del capítulo de Papo del otro día, cómo el audio de Billy Gibbons cambió a través de los años. A lo que voy es a eso, yo escucho más esa cuestión de Telecaster por ahí, que en este caso, al menos en mi opinión, que no sé mucho de lutería, entender que es un instrumento de fresno con un puente Hardtail, o sea que las cuerdas están a través del cuerpo, similar a una Telecaster, y con ese mic en esa madera, con ese puente, puede dar, en mi opinión, esa sonoridad mucho más Telecaster. La verdad es que yo no lo escucho, son a nuestro ato. La gracia de este audio es esa, es escuchar ese tipo de audio de Led Zeppelin directo, de ACDC, viola con una distorsión hermosa. Creo que también por esto es que Marshall se transformó en lo que se transformó. Este es el audio que uno busca cuando busca uno de esos equipos. Bien, aquí evidentemente el foco está puesto en la gracia y en la interpretación. Arranca tocando con los dedos, da esa sensación de sutileza y de tranquilidad. Uno ya prevé que va a pasar algo más grande, ¿no? Deja como esa sensación de que se va a pudrir todo. Y después agarra la púa y ahí aparece la otra guitarra en el otro canal. Se arma una pared ahí, impresionante, muy muy bien tocado. La verdad que es un tema que había escuchado toda mi vida, pero nunca le había prestado tanta atención a lo bien tocado que está y lo difícil que es llevar esa onda, ¿no? Como tocando en el tiempo débil. La verdad, impresionante lo de estos muchachos. Acabamos de escuchar las pistas separadas de Brian May del tema We Are The Champions del disco News of the World del 77 de Queen. Hermoso, sonido hermoso lo que toca. Para empezar, lo que es súper interesante es cómo consigue una voz única. La verdad es que Brian May es de esos tipos que con escuchar una sola nota sonar lo diferenciamos de la mayoría. Tiene un audio muy especial, muy particular. Como todos sabemos, eso en gran medida tiene que ver con los dedos y con las orejas de los tipos que lo generan, ¿no? Pero bueno, acá estamos para analizarlo y tratar de entender qué podemos hacer nosotros, ¿no? Así que es eso. A partir de entender que ese sonido es tan único y tan original, lo que podemos empezar a ver es qué elementos lo diferencian para ir a lo tangible, ¿no? Para empezar, ya vemos un instrumento totalmente original diseñado por él y por el padre, creado por ellos, con un puente armado por ellos, con micrófonos simples armados por ellos, con un tipo de construcción. Se ven varios videos. Últimamente él ha subido videos mostrándola y se ve que tiene un mango gigante. Él lo aclara, que se siente muy cómodo con ese tamaño. Y que nada, que ya desde... Estábamos hablando de un audio original, estamos hablando de un instrumento totalmente original. Desde ese lugar ya parte la búsqueda. Toca con una moneda. Él explica, en estos videos que aparecieron últimamente, él aparece explicando que lo que logra con la moneda es sentir lo que sucedía directamente en la cuerda. Lo menciona como una búsqueda a nivel ejecución y no a nivel audio. Pero claramente si tienen la posibilidad de probar en su setup tradicional distintos grosores y distintas durezas de púa, van a ver cómo cambia el audio. Así que claramente interviene en su audio. Y después, en última instancia, esos box AC30 con los que se los ve, juega con un setup de Wet Dry Wet en el que juega con delays y con equipos sin delay. Pero bueno, eso tiene que ver con su búsqueda en vivo. Su búsqueda de estudio en este tema en particular es esa viola con AC30 y usa un treble booster, un Dallas Rangemaster, un FUS de esa época. Ese equipo es muy opaco y los treble boosters le levantaban un poco ese brillo para determinados momentos. Si escuchan la canción, para mí lo que buscan a nivel audio es lo interesante y no solo tiene que ver con esta canción, tiene que ver con la obra de Queen en general. A diferencia de ZZ Top, como hablábamos antes, de un trío en el que hay un montón de espacio para que la viola ocupe y haga lo que quiera, Queen es una banda sobreproducida en la que siempre hay orquestación, hay piano y están sucediendo un montón de cosas. Me parece que el desafío para Brian Murray en ese momento era encontrar, hacer algo que aporte, que sume y que le dé belleza a esa cosa que ya funcionaba tan bien. Si escuchamos esas notas del principio, básicamente se ve eso, notas hermosas y chiquitas, pero con un audio hermoso, esa armonía, funcionando en ese contexto, aportando belleza a esa parte y después sí aparecen esos power shorts marcando que la canción llega a otro lugar y como una decisión de producción. Tampoco suena descomunal, para hacer acordes grandes y con distorsión, si lo escuchamos separado, no es un audio gigante, pero sí es un audio que sirve a la canción y que en ese contexto en el que pasan un montón de cosas marca que hay un cambio, que viene otra parte y que ya empieza la distorsión y ya hay una estética totalmente cambiada en eso. No, 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 no. No sé qué decir. Es un arreglo tan galáctico que no lo pudo creer. De nuevo, acá guitarras dobladas, paneadas, al 100, se genera esa cosa de fuera de fase entre lo que hace aparecer como un flanger, que a veces me corrigen que digo flanger y chorus y flanger. Bueno, después digo para hablar del audio, ¿no? La interpretación, como siempre, es parte absoluta también del audio porque cada uno hace sonar diferente cualquier cosa y este tipo toca muy, muy bien, muy preciso. No quería tocar con una moneda porque iba a ser cagada, así que toqué con mi púa de siempre. Increíble cómo está hecho el arreglo, los tiempos, dónde cae. Obviamente estamos sacando la guitarra de contexto, pero todo Queen era mágico. Pero digo, la precisión con la que está hecha el arreglo, a veces toca frases, otras acordes, y cómo suena gigante al haber sido doblada, ¿no? Acabamos de escuchar Where the Street Has No Name, de U2, del disco Joshua Tree, del 87, en manos de The Edge. Para mí acá aparece un cambio tremendo, The Edge como abanderado, de un tipo que deja de usar los efectos como colores en su interpretación, a los efectos formar parte de su interpretación y de su tocada. La parte en esta canción y en varias canciones de YouTube, no es que le sumaron delay. El delay es parte de cómo se pensó, de cómo se compuso, y de cómo logra ese audio 3D y gigante, que de ahí en más un montón tratan de imitar. Básicamente me parece que lo interesante de este audio es que es hermoso y es distinto, innovador. En la versión de estudio se escuchan esos... Él en esa época usaba mucho dos delays, los TES Electronics 2290 y los SDD 3000. La documentación de la grabación de ese disco dice que ese lo grabó con TC 2290. Está grabado con su estrato negra de los 70, pliteada a dos delays que a la vez a esos dos TC 2290 que a su vez van a dos boxa C30. Si encuentran ahí algo de cómo se grabaron esos micrófonos, de cómo se tomaron y de cómo se emplazaron en el estudio. No nos vamos a andar ahí. La idea de hoy no tiene que ver con la toma del estudio, sino con cómo él pensó ese audio, ese audio clean. Hasta este momento veníamos pensando... En los 80 ya aparecen los audios limpios, pero los audios que venimos destacando hasta ahora y que vamos a seguir destacando en este capítulo son sucios. La distorsión genera un nivel de compresión y una excitación de armónicos que hace que todo suene gigante. Me parece que lo interesante de The Edge en este ejemplo es cómo logra a partir de un clean ese tamaño descomunal y esa estética. Lo tenemos muy identificado. Uno escucha esa manera de jugar con el delay. Hay ejemplos de Gilmour en Pink Floyd, pero la verdad es que creo que este es el tema que marcó ese uso de delay tan distintivo. La versión de estudio se la escucha más... No sé si plana es la palabra, pero con estos efectos que hablamos, en vivo se nota que está usando un compre interesante desde su setup o desde la mesa, pero ya la viola está súper frenteada. Así que esa es como la modificación que hizo otra vez de los años. Pero la verdad es que todo en este audio está en el juego entre ese box, ese strato, su manera de tocar obviamente y el juego con esos delays. Eso es lo que distingue el audio de esta canción. Lo que está buenísimo es como él administra con la mano derecha lo que pasa porque la mano izquierda casi está estática, salvo por una nota que se va moviendo, después deja la posición, lo cual hace que se amalgamen mucho más las notas y está bueno como él con la mano derecha indica qué nota va a durar más en el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo elige que algunas notas se destaquen más presionando un poquitito más nomás con la mano derecha, acentuando? Y esas son las notas que sentimos que algunas se despegan como del loop de la guitarra. Y la verdad que es glorioso. Como decía Pablo, está compuesto con el efecto, ¿no? Nacieron juntas la composición y el efecto está usado como un elemento compositivo. Es impresionante. Como la división está buenísima, cómo crea ese paisaje con poquitas notas y el trabajo está más en la búsqueda del efecto que en la ejecución. Acabamos de escuchar Just del disco de Bends del 95. Este ejemplo es totalmente distinto a los anteriores. Acá lo que sucede es que a partir de un montón de violas distintas y de capas logran un sonido gigante, demoledor. Pero en vez de pensarlo como Lagrange, como Sissi Top en la que un tipo sonaba descomunal, acá lo que sucede es que un montón de violas en capas se complementan para lograr ese audio. De hecho está buenísimo con los instrumentos que está grabado porque la verdad es que no hay nada sobre nada distinto, nada mágico. Johnny Greenwood usa su Telecaster Plus, esa clásica con la que se le ve siempre, enchufada a un Fender 85, un equipo transistorizado súper normal. Ed O'Brien usa una viola que se llama Plank Ed 1 que la arma junto a su asistente, una situación similar a la de Brian May con su papá armando la viola. Y para ese momento ya empezaba a usar los Mesabú y los Tremoverds y había una C30 también dando vueltas. Pero hasta ese momento venía usando un PB Classic Chorus 130, de nuevo un equipo súper normal. De hecho de esos que están hasta mal vistos para grabar en general, solemos pedir equipos prestados si tenemos algo de eso para grabar. Eso es lo interesante, es ver cómo con elementos súper clásicos o súper normales, más que clásicos, logran un audio demoledor. Básicamente lo que nos muestra esta canción, y si pueden escuchen, escuchen todo el disco porque hay un montón de audios originales. Dejando a lado los originales, yo lo que quería mostrar es eso, cómo pueden lograr sonar tan gigante con esas cosas a partir de pensar en texturas, en capas y en superponer audios. En el tema de Benz, del disco de Benz, van a ver que sucede lo mismo. Es una aplanadora lo que empieza. En este caso, ¿cómo empieza el tema? Con dos acústicas paneadas y sobre eso se suman entre dos y tres eléctricas hay en ese momento y es increíble. Otra cosa que estaría bueno a la que le presten atención del tema, si pueden escúchenlo, siéntense a escucharlo tranquilos, es cómo no dejan de pasar cosas en todo el tema, cómo empiezan a aparecer todo el tiempo frases nuevas, texturas nuevas, sonidos nuevos. Sobre el final aparece un whammy constante, aparecen unos dibujitos nuevos. Es muy interesante cómo se produce el tema, cómo logran por momentos ese peso, después desinflan el tema y lo llevan casi a nada y algunas frases mínimas. Pero eso, me parece que es un gran ejemplo de cómo si pensamos lo que buscamos y lo que queremos de ese audio, con cosas ultra normales podemos lograrlo. Bueno, nuevamente, guitarras acústicas dobladas, digo nuevamente porque en los otros casos vimos también esta cuestión de paneos y que generan espacio. Una guitarra eléctrica muy bajita doblando las eléctricas en otra posición y la melodía esa descontrolada, totalmente intencional, la tocada así bruta y cruda. Rítmicamente difícil tocarlo. Es otro ejemplo de estos de que cada uno es bueno en algún área y en algún estilo. Este pibe tiene una cosa, de hecho toca como con unas muñequeras, leí que tiene como algunos bardos de las muñecas por tocar así, esos rasgueos satánicos que hace. Creo que la pieza funciona en el todo. Por ahí no son grandes audios por separado, la acústica no parece ser un éxito, el audio así en lo que no va a quedar entre los grandes audios de la historia, pero sí funciona artísticamente, la producción del tema es impresionante y el todo es explosivo. Este último ejemplo es Cero de los Smashing Pumpings, el disco es Melancholy and the Infinite Sunless del 95. Billy Corgan, siempre se lo ve con un estrato, estratos con dobles, estratos con simples, la verdad es que acá se escuchan muchas capas, así que es posible que haya usado varios instrumentos. El equipo es un JCM 800 con KT88, básicamente un equipo con mucho volumen, es lo que necesitaba en ese momento a Clara, es como mucho umbral para que los fuses suenen naturalmente y no tiendan a ir hacia el audio del equipo distorsionado. Muy usuario de los Big Mavs, un Big Mavs bastante poco querido que es el Op Amp, en general los Big Mavs están basados en transistores, la tecnología evolutivamente, la tecnología que le sigue al transistor es el integrado operacional, hay una encarnación del Big Mavs con él, no le fue muy bien la verdad, pero bueno, Billy Corgan lo usó un montón, sin duda aparece en este tema, pero me parece que lo interesante, lo que queremos destacar en este audio final, es la cantidad de capas de fuses que usa para lograr ese audio tan demoledor. De nuevo, lo que usó está buenísimo, el equipamiento está bueno, pero me parece que se podía haber logrado con cualquier cosa, acá lo que pasó fue que el foco del audio está puesto en el fuse, es un pedal el que define el audio de esta grabación. Me parece que no es tan importante el equipo o el instrumento que usó. Y otra cosa que al menos a mí me pasa con este tema es que me parece que el audio está casi por sobre la tocada, como que lo que define esta canción, por lo que uno conecta con la canción y lo que la destaca, el disco en general suena acarpado, pero el audio de la viola, ese fus, esas capas de fuses, son las que distinguen este tema. Y tiene como una cuestión ultracultural, yo al menos que soy de esa época, nosotros que somos de esa época, no sé, me acuerdo mucho de cuando escuché este tema. La particularidad acá está obviamente dada por estos armónicos que busca ahí en las cuerdas graves y esta de guitarras dobladas, y muy paneadas, que en el medio dejan un lugar para que exista todo lo demás. Me parece que desde la guitarra está pensado eso, de por un lado la apertura, después como hablaba Cube, muy importante esta cosa del fus y la destrucción, las dos guitarras tocando lo mismo también aportan tamaño, ¿no? Desde la ejecución es un clásico de este género, tocar todo para abajo, no hay púa alternada, lo cual hace que cada nota sea más precisa, ¿no? Una gran canción, y muy bien tocada por Billy, y muy bien tocada por esta gente, les mando un gran abrazo y los felicito. A mí un poco lo que me quedó de este capítulo, a modo de conclusión, es que para lograr un audio zarpado y que quede para en la historia, no hace falta nada, no hay nada que sea necesario, ni un gran instrumento, ni un gran equipo, ni grandes pedales. Obviamente todo contribuye, pero lo que vimos acá es que tipos creativos han sacado desde las cosas más comunes hasta de instrumentos inventados por ellos, audios que marcaron la historia y formas de tocar que marcaron la historia. Creo que lo único que necesitamos es eso, es un poco de creatividad. Así que espero que escuchando estos ejemplos que escuchamos hoy y tratando de ver cómo funcionaban, su creatividad se vea un poco estimulada. ¿Vos cómo lo escuchás? Todo impresionante, estudiaste mucho. ¿Cuál te gustó más? Me gustan todos, ¿no? Cada uno en su momento. Sí, sí, está buenísimo. Sí, no sabes ni lo que estoy diciendo y opinás porque estás en otro tiempo y otro espacio. Pero igual te agradezco por preguntar me gustaron todos. Bueno, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.